Buenas cabros de YouTube, aquí el TioSkult en un nuevo video donde vamos a continuar con los diarios del desarrollador, en este caso el número 57, el viaje hasta ahora. Y antes de empezar, quería recordarles que tenemos ahí un video, ¿cierto? del primer stream oficial del Victoria 3, ya sea, prácticamente ya vimos el juego, ¿ya? Lo estuvimos conversando caleta, así que los invito también a ver ese video que está interesante, aunque tuvimos algunos problemas de audio, pero por lo general se puede disfrutar bastante. Así que vamos a continuar entonces, como había mencionado, el número 57, el viaje hasta ahora. Hola a todos, ahora que sabemos la fecha del lanzamiento del Victoria 3, el 25 de octubre, y hemos visto un poco de jugabilidad real en vivo, lo que les dije recién, pensé que sería una buena idea recapitular de qué se trata el juego y contarles un poco cómo llegamos aquí. Hoy me centraré menos en principios y pileras abstractos, pileras abstractos, perdón, y más en mecánicas de juego concretas, la experiencia de juego y el proceso en el cual llegamos a la versión actual del juego. Nos tomó un tiempo, pero construimos un mundo, y estuvieron arreglando ahí un poco el mapa, voy a ponerlo obviamente en pantalla para ustedes, para que puedan leerlo, cambios de fronteras, me he fijado que ahora tenemos 12 nativos en Sudamérica, aunque no puedo leer bien los nombres, pero sí veo que uno es mapuche y el otro, la verdad, no desconozco. Hay cambios de fronteras, en Europa no veo ninguno demasiado grande, al final son estos cambios bastante pequeños. Australia sería interesante, ahí en el sur de Australia vemos algunas tribus, en Nueva Zelanda también, así que supongo que está bien un mapa decente, no he mencionado, no me gusta mucho como el color ni la fuente de los países, pero eso obviamente se puede cambiar, el mapa en sí, digamos, lo que está, por ejemplo, el océano y qué sé yo, me gusta mucho, así que, continuemos. Comencemos simplemente, ¿qué es Victoria 3? Lo llamamos un gran juego de estrategia de construcción de sociedad, desde donde el enfoque es modelar y dar forma a la población, la economía y las leyes del país elegido para navegar las luchas de poder, las revoluciones y las devastadoras guerras del siglo XIX y principios del XX. En la práctica, esto significa que tomará muchas decisiones difíciles sobre cómo construir su economía, qué facciones políticas empoderar y qué otros países entablar amistad y rivalizar. Todo en Victoria comienza y termina con las poblaciones, también, ah, con los pops, perdón, también conocido como tu población. Los pops y sus condiciones de vida determinan qué tipo de economías puede ejecutar. Una economía agraria puede ser excelente para alimentarse a sí misma y podría sostenerse por mucho tiempo, pero carece de acceso a bienes manufacturados para aumentar el nivel de vida. La industria basada en la manufactura está más centralizada, creando centros urbanos con brechas de riquezas más amplias, pero el aumento resultante en la demanda interna puede proporcionar una base económica estable para su mercado. El less affair podría tener sentido para países cuya población exige una amplia variedad de productos, mientras se especializa en producción altamente efectiva de bienes específicos, mientras que una economía dirigida puede ser deseable para contrarrestar la influencia extranjera y dirigir a su población con más precisión. Bueno, obviamente, este es un comentario que se había hecho mucho antes en el Victoria 2, de que el less affair no le daba suficiente poder a jugador para hacer lo que él quería, obviamente, porque los... Yo creo que el problema era la inteligencia artificial de los capitalistas, que era pésima. Obviamente, si la inteligencia artificial fuera buena, yo creo que ahí cambiaría la cosa. Pero, obviamente, el less affair no permitía mucho en Victoria 2, al contrario a cualquier otro sistema económico, así que, obviamente, la mayoría de las veces, si tenías less affair, aparte de poner menos impuestos, ya básicamente era un suicidio. Así que, aquí tenemos una imagen. Tu gente, la base de la simulación y la característica perdurable de los juegos de Victoria. Efectivamente, esta pestaña la habíamos visto muchas veces. En la población, en este caso, son... No sé, no dice qué población son, pero obviamente se ve que están ahí bien vestidos, la señora ahí con su paragüita, la otra con una pala, y el señor del medio ahí, o lo conseguimos, cómo está, buenas tardes. Dice aquí, Los edificios no hacen nada por sí solos, sino que deben ser atendidos por poblaciones. Quienes tienen ese cambio, con suerte, reciben salarios suficientes para poder comprar bienes y servicios para mejorar sus condiciones de vida. Los edificios de propiedad privada tienen poblaciones propietarias que recogen las ganancias, que pueden reinvertir o gastar de forma llamativa en lujosos... Lujos, ok. Aumentando la demanda de importaciones exóticas como frutas o nuevos inventos como automóviles. Como el espíritu de tu nación, tú decides qué edificios construir, dónde deben ubicarse y si deben ser subvencionados por el Estado o no. Cada una de estas decisiones tendrá implicaciones al agropeazo para el futuro de su país. De hecho, si vemos el gameplay de cómo se llama, que jugaron los desarrolladores, que están jugando con Holanda, toman hartas decisiones que son bastante cuestionables y al final de la partida, digamos, están en un déficit horrible en términos monetarios. Obviamente, al final terminaron conquistando un terreno que les dio más dinero, pero obviamente se puede revelar. Así que las decisiones victoritarios no son tan así como, ah, hagamos esto, sino que siempre se toma en cuenta el por qué pasa esto, digamos. ¿Cómo puedo hacer el cambio que quiero? Pero no directamente, porque obviamente si se hace muy directo, al final termina empeorando el problema. Uno quiere atacar las fuentes, sino obviamente lo que uno ve superficialmente. Así que tenemos otra imagen acá. Dice, los edificios son su herramienta principal para la construcción de la nación, ya que determina en qué debería ocupar su tiempo y su población y cómo. Durante el desarrollo se implementarán más y más funciones de juego utilizando edificios y sus métodos de producción. Ok, está interesante. Me imagino que aquí los métodos de producción son básicamente como la nueva mecánica que toma en cuenta el Victoria con respecto al otro juego. Y obviamente una mecánica bastante interesante. Obviamente uno puede cambiar, por ejemplo, el método de producción de todas las minas de hierro, donde se ocupan, por ejemplo, explosivos. Pero eso genera una demanda de explosivos demasiado alta. Y obviamente si uno no tiene el dinamita, digamos, el explosivo disponible a su mercado, obviamente va a ser complicado. Claro, no así ir subiendo de a poquito a poquito. Y eso también lo vimos que trataban de hacer cambios demasiado radicales, perdón, demasiado rápido. Y al final los perjudicaba más que los ayudaba. Así que siempre hay que tener pensado eso de los recursos que uno tiene en su mercado, el precio, eso viene obviamente después poder hacer los cambios. Así que me gusta esto del edificio, un cambio interesante. La interfaz todavía se ve un poquito beta. No les mentiré. Ojalá no se vea tan parecido así al lanzamiento. Pero bueno, lo hemos mencionado mil y una veces. Todavía se pueden ocupar mods. O sea, se pueden ocupar mods, perdón. Y obtener logro. Así que lo más probable es que nosotros estemos jugando con un mod visual que arregle un poquito cierto esto. Los papás son personas reales. No aparecen de repente solo porque hay trabajo que hacer. ¿Papás? No sé, bueno. Eso plantea la pregunta. ¿Qué estaría haciendo las poblaciones antes de que se hayan construido lugares de trabajo adecuados para ellos? En Victoria 2, las poblaciones que no están empleadas en fábricas o roles especiales como los capitalistas contribuían a las operaciones de recolección de recursos, que crearon todos los recursos en bruto en el juego. Eso obviamente es lo que habíamos visto anteriormente. En Victoria 3 queríamos que las industrias de recursos estuvieran entre las opciones viables y activas en las que podrías concentrar tus esfuerzos. Pero tampoco queríamos que la mayoría de la población trabajara en granjas modernas de alto rendimiento al comienzo del juego. La solución que se nos ocurrió fue la agricultura de subsistencia, donde toda la tierra cultivable no utilizada en un estado podría ser utilizada para las poblaciones de profesión campesina para mantenerse y producir una muy pequeña cantidad de bienes excedentes para el mercado. Pero estas granjas de subsistencia desaparecerán gradualmente a medida que se construyen en su lugar granjas modernas e industrializadas y plantaciones organizadas. Como no hay ganancia que las industrias de recursos adecuados paguen a la población de clase baja un salario mejor que el nivel de vida, que los campesinos podrían lograr simplemente trabajando en la tierra, voy a ser demasiado largo, dependiendo de cuándo y cómo se haga esta transición, puede conducir a una mayor disparidad de riqueza incluso mientras está en marcha. Ciertamente mejor para esa economía de mercado. Están como explicando más que nada las cosas, pero claro, las granjas de subsistencia no se ocupan, de hecho es nivel 209, así que no están ocupando mucho la tierra arable para la industria, pero obviamente mantiene a la gente viva, les da sus bienes y obviamente les da un poquito de dinero, así que me parece bien. Dice aquí, Cada población tiene una cantidad de fuerza política derivada principalmente de su tamaño y riqueza, modificada por las leyes del país. Esta influencia se distribuye entre los diversos grupos de interés que apoya la población, lo que les permite dirigir la dirección política del país. Por ejemplo, un rico aristócrata propietario de una plantación podría poner la mayor parte de su seriedad detrás de los terratenientes, adoptando una especie de conservadurismo condescendiente. Una nación de granjeros podría defender a la gente rural y de su forma simple, honesta y no excepcionista. Mientras tanto, un grupo de maquinistas de la minería de carbón podría unirse a los sindicatos para impulsar tanto las normas de seguridad en el lugar de trabajo como una expansión más igualitaria de la franquicia electoral. Con el tiempo, comenzará a reconocer los patrones de cómo se ha desarrollado su economía a lo largo de las décadas. Ok, me gusta, me gusta esto, explica al final cómo uno puede manejar el tema político, cierto, con lo que son los partidos políticos y los grupos de interés. Dice aquí, los grupos de interés son nuevos en Victoria 3 y actúan como la voz de la gente en sus interacciones con usted. Al igual que todos los demás en el juego, en última instancia solo funcionan gracias a las poblaciones que le brindan apoyo, por lo que impactar directamente a las poblaciones también afectará a los grupos de interés. Entonces, obviamente aquí dice el grupo de interés de las Fuerzas Armadas, están felices, así que están dando una bonificación, cierto, aquí consultoría veterana. Y el señor líder es el Alessandro Di Saluzzo. Y bueno, una cosa que también estaba mencionando, que por ejemplo, uno puede darle más poder a los grupos de interés, si es que por ejemplo en el caso de las Fuerzas Armadas ponen muchos generales de alto rango que sean pertenecientes a ese grupo de interés. Entonces obviamente le da más poder, cosa que puede ser buena o no puede ser buena, depende obviamente de cómo se desarrollen las cosas con ese grupo de interés. En la primera versión jugable de Victoria 3, los grupos de interés eran muy dinámicos y siempre se organizaban en grupos o facciones. Los grupos de interés pueden aparecer repentinamente en un país o cambiar sus creencias en función de las condiciones desencadenadas. Tenían opiniones sobre todo, desde reformas hasta qué edificios deberían construirse y qué guerras deberían librarse. Esto resultó ser extremadamente confuso, ya que los jugadores nunca entendieron realmente de qué se trataba su país o los límites externos de lo que podría suceder si realizaban una acción. Para combatir, para cometer esto, perdón, creamos ocho plantillas de grupos de interés que eran las mismas para todos los países, con variaciones individuales en esas plantillas para diferentes países. En lugar de surgir o desvanecerse cuando había causas que defender, separamos un nuevo tipo de organización, los movimientos políticos, de los grupos de interés, por lo que estos últimos siempre tendrían su propia identidad e ideología, mientras que los primeros podrían usarse para impulsar problemas. En lugar de cambiar las opiniones de los grupos de interés en función de las condiciones activadas, introdujimos líderes de grupos de interés que podían modificar las ideologías de un grupo de interés. Finalmente, eliminamos la capa partido-facción por completo, solo para reintroducir los partidos mucho más tarde en el desarrollo como una capa política más comprensible y activa solo en democracias que aún pone a los grupos de interés al frente y al centro. Esto obviamente lo dijeron más que nada por los fans, cierto, que reclamaron, reclamaron, reclamaron y al final fue como, ya, ok, vamos a añadir de alguna manera a los partidos políticos. Así que ahí viene el feedback que dio la comunidad. Dice aquí, introdujimos líderes de grupo de interés que podían modificar la ideología del grupo de interés. Bien. Ah, se repitió. Bueno, lo importante es que obviamente fue el feedback de la comunidad que permitió mover un poco más el desarrollo del juego y ojalá ponerlo más realísticamente dentro de las mecánicas. Así que que estén los partidos era algo importante que había al principio. Aquí tenemos una imagen, dice aquí, el conjunto de leyes disponibles para que un jugador intente cambiar ha evolucionado durante el desarrollo con diferentes leyes fiscales fusionándose en una sola categoría. La política comercial se separó del sistema económico y se introdujeron varias leyes de modelo del ejército. O sea, están cambiando las cosas para el Victoria 3 y eso lo hemos mencionado. Es bueno que tengamos este tipo de granularidad. Y obviamente los mods están ahí. Me gustaría ver que hayan 800.000 leyes más. Sería bastante interesante. Sería hasta incluso como una especie de parlamento real tratar de cambiar una ley. Así que me gusta, me gusta mucho. Hice aquí. Las leyes mismas y las instituciones que a veces habilitan se vinculan con la economía a través de las poblaciones. Los cambios en su sistema impositivo requieren, pueden requerir, requerir, perdón, que corrija el curso de su economía para mantener a su gente alimentada y se utilizaría en números negros. Diferentes modelos de ejército pueden permitirle mantener un ejército profesional bien entrenado o requerir que confíe en criar parte de su población como reclutas durante tiempos de guerra, lo que podría interrumpir su industria. Las pensiones universales elevarán su nivel de vida general y disminuirán la tasa de pobreza y la agitación, pero pueden ser costosas de mantener. Y sin un sistema educativo, tendrá dificultades para desarrollar las calificaciones que su... No entiendo por qué dice papá, no sé cuál sería la palabra original. Quizá poblaciones, pop, que su población necesita para ejercer por profesiones avanzadas en fábricas de vanguardia, instituciones académicas y financieras. ¿Ok? Cómo las leyes afectan a la población. Muy bien. Nuestro modelo inicial de cómo los grupos de interés deberían apoyar una ley sobre otra se basó en una especie de brújula política en 3D. O tal vez algo similar al sistema ética de Stellaris. Yo no he jugado a Stellaris. Pero no pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de lo inadecuado que era este método para describir todas las diferentes posiciones políticas que podía tomar la gente en el siglo XIX. Por ejemplo, ¿la colonización es una política progresista o conservadora? La respuesta es que depende completamente del contexto, la cultura y los argumentos intelectuales expresados por un filósofo u otro en la década anterior. Entonces, en lugar de intentar crear una nueva teoría de la ciencia política, abandonamos este modelo de matriz por un sistema mucho más personalizado de muchas docenas de ideologías, cada una de las cuales tiene su propio conjunto de posturas sobre leyes específicas. Muy bien, muy bien. Dice aquí, una pregunta persistente durante el desarrollo inicial fue, ¿cuánto se debe pagar a los empleados del gobierno? Una cantidad fija parecía particularmente incorrecta, pero también lo era una cantidad totalmente configurable. Nos decidimos por un valor de salario normal nacional que se actualiza continuamente, un promedio ponderado de los salarios pagados por la industria privada en los estados incorporados y permitimos que el jugador establezca los salarios en pasos alrededor de esta norma, con bonificaciones o penalizaciones que se aplican por pagar más o menos. Y esto lo vimos directamente en el stream, ¿cierto? Donde tenían que sacar plata de algún lado y le bajaron a lo que era el gobierno que obviamente permitía tener menos burocracia. Entonces aquí vamos un edificio de la administración del gobierno en el distrito de Colombia donde no está a full empleabilidad, ¿cierto? Pero nos genera casi 300 de burocracia, capacidad de tasa impositiva y urbanización. Y obviamente consume papel porque todas esas cosas no se crían solas. Dice aquí, si desea dirigir a una nación competitiva no puede depender exclusivamente de la industria privada. La máquina burocrática debe funcionar, los impuestos deben recaudarse, los trenes y los barcos deben partir a tiempo y el ejército y la marina deben contar con todo el personal y estar en condiciones. Estas funciones gubernamentales también están representadas a través de los edificios, con lo que las poblaciones que trabajan allí pagadas directamente por el tesoro. O sea, están pagadas. Cada individuo en su país está representada por las poblaciones, quienes realizan todas las funciones que hacen de su nación lo que es. Muy bien. Otra imagen. Originalmente las instituciones solo eran tipo de ley en la que podías invertir burocracia, dividiéndolo en sus propias entidades cuya naturaleza puede cambiar por las leyes. No, espérate. Las leyes lo hizo cobrar vía de una manera totalmente nueva y le permite ver más claramente cómo su país se vuelve más capaz y complejo con el tiempo. Sí, eso lo encuentro bastante bueno. No es tan diferente de lo que eran las reformas sociales del Victoria 2, pero supongo que también funcionan de una manera similar. Obviamente dice aquí que de hecho esta imagen es de Japón por el tema de la ley de las policías. Mientras más aumentemos la institución de las policías más poder le estamos dando en este caso al shogunato que vendrían siendo los aristócratas de Japón. Pero obviamente nos da el bonus que nos interesa que son menos penaltis del descontento social. Así que obviamente uno tiene que hacer esa pregunta de quiero darle más poder a los aristócratas o en este caso de arriba de la educación a los devotos o no. Así que estoy dispuesto a ganar el bonus. Dice aquí Un desafío de diseño que tuvimos que abordar al principio del desarrollo fue cómo representaríamos las instituciones como edificios de hormigón a nivel local o de manera más abstracta a nivel nacional. Ah, ok. Realmente queríamos que las poblaciones fueran responsables de la dotación de personal del sector público para no pretender que las cosas como la atención médica la educación y la policía simplemente suceden al legilar su existencia. Pero por otro lado no queríamos tener que cargar al jugador con la microgestión de la construcción del número exacto de hospitales cárceles oficinas de empleo recordadores impuestos etc. en cada estado. En un ataque de locura ok coqueteamos brevemente con la idea de edificios no locales donde las poblaciones vivirían en un lugar pero trabajarían en un lugar de trabajo indeterminado basado en la nube que brinda beneficios a toda la población pero esto comenzó a parecer el tipo de solución extraña que volvería atormentando más adelante en el desarrollo y afortunadamente la abandonamos con bastante rabia después de consultar un programador con ojos mucho más frescos sobre este tema que el equipo de diseño decidimos hacer un edificio que crea una moneda que las instituciones consumirían solo para ver cómo se sentía esto resultó ser una excelente compensación ya que permitió a los jugadores personalizar en qué parte de su país se centraba su administración y al mismo tiempo garantizar que las promesas legisladas de acceso a los servicios se distribuyeran correctamente en todo el país en diferentes proporciones sin una microgestión excesiva yo creo que es bastante importante en Victoria 2 ciertamente había hartos hartos momentos donde uno tenía que hacer esta cuestión así como al momento perfecto en el lugar perfecto y todo perfecto entonces yo creo que no le gustaba mucho a todas las personas por ejemplo el tema de los construir fuerte o sea si la gente no hubiese sabido que con creo que Shift con Shift clic izquierdo se construían fuertes en todo el estado había gente que construía uno a uno en todo el país o sea era horriblemente tedioso tener que hacer eso y que en este caso se tome eso en cuenta también para el desarrollo fue bastante bueno ah y hasta aquí termina sin una microgestión excesiva o sea microgestión excesiva es como uno de los pilares que el Victoria 3 no quiere tener ya me imagino que quizás en la economía puede ser que haya más microgestión pero yo creo que eso es esperable mientras no sea tedioso yo creo que el Victoria 3 está feliz dice aquí con un mercado bien engrasado respaldado por leyes apropiadas puede volver la vista hacia las economías en el extranjero no todos los bienes que demanda tu gente se pueden adquirir localmente entonces ¿con qué país quieres comerciar? importar los productos de otro país podría ser exactamente el impulso que su economía necesita pero también enriquecerá la nación exportadora y lo hará dependiente de su economía la exportación de bienes de consumo beneficiará a aquellas de sus poblaciones que son dueños de las fábricas mientras que irá en detrimento de las poblaciones que consumen esos bienes cada decisión que se tome tendrá un impacto en diferentes segmentos de su población tanto económica como políticamente y eso también nuevamente lo vimos en el stream donde Holanda se tuvo que meter al mercado de Francia para poder tener acceso a diferentes bienes y eso hizo que el precio de algunos bienes bajara entonces que ganara menos dinero la industria y que por ese tema despidieran a más gente gente que sin trabajo y sin dinero se empezó a radicalizar y obviamente después llegaron a un número bastante más alto del que estaba inicialmente solamente por meterse al mercado que uno supondría que es algo bueno así que todos estos cambios en el Victoria son cambios detrás de cambios detrás de cambios y eso la verdad me gusta mucho dice aquí en el sistema de comercio original la cantidad de bienes que movían sus rutas era bastante abierta y requería la gestión del centro de comercio en ambos extremos era una microgestión pesada compleja de entender y fácil de usar tanto como para el jugador como para la inteligencia artificial que bueno que lo hayan cambiado tenemos aquí entonces un centro de comercio en Anglia del Este donde se lleva a cabo lo que son el comercio podemos ver que aquí están importando algunas cosas exportando otras cosas por ejemplo exportando bienes de lujo que son los morados y los bienes industriales que son los amarillos muy interesante el comercio ha pasado por una serie de iteraciones ya que funciona de manera muy diferente tanto a Victoria 2 como a la mayoría de los otros juegos de estrategia sabíamos muy pronto que queríamos el comercio mercado a mercado de bienes específicos y nuestro sistema de oferta y demanda funciona bien desde el primer momento para crear incentivos para el comercio el primer sistema de comercio era útil ganarías rutas comerciales al country centro de comercio y las gastarías para mover una cierta cantidad de bienes entre dos mercados tenía sentido y era fácil de entender pero resultó bastante microintensivo ya que tenías que cuidar rutas para mover la cantidad justa como algo en el hearts of final 4 me imagino también era demasiado fácil destruir economías extranjeras simplemente robando todo su suministro de un bien crucial o sobresaturando un mercado lo que nominalmente era divertido para la inteligencia artificial pero menos divertido cuando la inteligencia artificial lo hacía contigo o sea era estrategia económica pero me imagino que hasta cierto punto debe ser aburrido que uno no pueda progresar solamente porque la inteligencia artificial es demasiado inteligente y te está atacando comercialmente muy fuerte así que así que bueno dice aquí en el nuevo sistema solo el país que establece la ruta tiene un centro comercial para administrarla y la cantidad de bienes depende de lo que realmente sea rentable comercial todavía puede ajustar quiénes son sus socios comerciales y cuánto pueden crecer las rutas mediante el uso de tarifas y embargos pero el nivel de interactividad es mucho más uniforme y aquí podemos ver de nuevo la misma imagen en este caso tiene algunas rutas con Prusia qué sé yo y dice que está subiendo las reservas de oro lo cual es muy bueno dice aquí en cambio en cambio el sistema de comercio actualmente en el juego crea y expande el centro de comercio para administrar el comercio según sea necesario ganando dinero para las poblaciones que lo trabajen en función de la diferencia de precio marginal entre los dos mercados de esta manera simplemente establece una ruta entre los dos mercados y si ese bien tiene una gran demanda en uno y una gran oferta en otro crecerá hasta que no haya dinero para negociar una cantidad mayor esto también significaba que podríamos implementar un sistema de tarifas donde un jugador puede ganar dinero con el comercio y disuadir a otros jugadores o la inteligencia artificial de importar o exportar bienes particulares sin embargo de manera crucial necesitábamos ver el primer sistema más simple en la acción antes de descubrir cuáles serían los problemas con él obviamente no pueden llegar y tirarse ahí a la ¿cómo se llama? la borda el prestigio de su nación determinado por el tamaño y poder de su economía militar, cultural y otros aspectos establece su posición en la escala de clasificación de poder mundial eres una potencia menor apenas involucrada en los asuntos locales que involucran a tus vecinos o una gran potencia una potencia regional o un jugador global emergente o uno de los pocos grandes poderes cuyos arcillos se extienden por todo el mundo tratando constantemente de superarse entre sí para que ninguno se adelante demasiado parte del prestigio dice aquí esta clasificación establece la cantidad de influencia que recibes que puede usarse para establecer y mantener pactos diplomáticos con otras naciones los acuerdos comerciales simplifican el comercio entre sus países las alianzas le permiten ayudarse unos a otros las uniones adoneras fusionan varios mercados y numerosos tipos de relaciones de sujeto pueden ser exigidas o solicitadas por cualquiera de las partes ya que disfrutar de la protección de una gran potencia puede valer la pena la pérdida de libertad que conlleva muy bien los pactos solo se pueden establecer si los países tienen intereses estratégicos superpuestos un recurso limitado que te obliga a elegir entre las partes del mundo que te importan los intereses simplemente o sea perdón los intereses siempre han sido fundamentales para los principios de diseño de victoria 3 pero también han pasado por una serie de revisiones algunas de las cuales serán cubiertas por martes en la próxima semana ya ok se están spoileando pero pero bueno y es aquí en lugar de fabricar reclamos o justificaciones de guerra en victoria 3 puedes ser tan audaz y descarado con tus demandas como desees siempre que puedas permitirte la infamia y no pongas en peligro a los grandes poderes equivocados descaradamente encontrar un equilibrio entre la capacidad de planificar previamente estratégicamente sus jugadas y aún tener que navegar por resultados inciertos es clave para hacer que las jugadas diplomáticas se sientan satisfactorias y ya se ha invertido mucha iteración tanto en la mecánica como en la inteligencia artificial para encontrarlo me gusta este desarrollo que han tomado interesante las banderas porque obviamente se trata básicamente de generar conflictos que pueden escalar un conflicto armado pero no necesariamente así y obviamente lo ideal es que que como se llama que los jugadores no entren en guerra obviamente la guerra es súper costosa y también lo vimos en el stream costosa obviamente afecta mucho al país por el tema de la devastación por el tema que genera dependientes que son esta gente que por su nombre lo indica dependen del estado entonces lo ideal es que todas estas maniobras diplomáticas sean uno favorables a ti o es decir que tú sabes que vas a ganar y obviamente la otra no ser tan descarado como decía porque obviamente uno gana infamia y otro es probable que se meta un gran poder que está ahí nomás llegó el juego señores y señores se metió en Gran Bretaña nos vimos las demandas entre naciones también se pueden afirmar como jugadas diplomáticas donde cada país con un interés declarado en una región puede opinar sobre el tema apoyando uno de los lados con suficiente fuerza militar que respalde sus reclamos incluso una disputa territorial puede resolverse sin que se dispare un solo tiro pero esto es mucho menos una negociación y más un juego de gallina en el que en el mejor de los casos a lo sumo una de las partes se queda con lo que quiere si ese fuera usted está preparado para presionar este tema incluso hasta el punto de la guerra sabiendo la tremenda pérdida de dinero y vidas que traería o deberías hacer una concesión ahora y comenzar a planear tu venganza yo creo que la mayoría de los jugadores señores y señores quiero guerra pero yo creo que se van a dar cuenta que al final la guerra afecta tanto a tu país que no vale la pena con muchas cosas así que interesante la jugada diplomática es en muchos sentidos una evolución del sistema crisis del Victoria 2 Art of Wagners donde un punto de inflamación en algún lugar del mundo podía desencadenar una crisis internacional en la que varias grandes potencias tomarían partido la mecánica funciona bien para enfatizar la hipotasia de la vigilancia internacional del conflicto mundial en la era de la era en lugar de que surja de un punto crítico la emisión de una jugada diplomática en Victoria 3 provoca un incidente que afecta negativamente al país que le inicia también puede involucrar a muchos más países además de las grandes potencias ya que los jugadores regionales o locales pueden involucrarse o reclutarse muy bien muy bien la jugada diplomática una gran mecánica que han añadido que me imagino que la van a seguir trabajando más tarde y es aquí el punto de ir a guerra es presionar tus objetivos de guerra y firmar un acuerdo de paz lo antes posible nada es peor para la economía que una guerra eterna a menos que la base de su economía sea de la fabricación de armas es decir Estados Unidos y nos muestra aquí la pantalla la guerra con Harar ha explotado tiene 17 brigadas así que lo más probable es que gane señor Harar se va a ganar la parte de Kafa y dice aquí si la guerra se vuelve inevitable tienes muchas más opciones que tomar qué proporción de su población recluta para el servicio y qué partes del país abandona para mantener la economía en funcionamiento a cuál de tus generales movilizas y a cuál tienes en reserva qué tropas envías a dónde retienes a tu armada para defender tus costas las envías para proteger tus rutas comerciales o intentas sabotear las líneas comerciales y de suministro enemigas como los generales y almirantes tienen diferentes rangos rasgos de habilidad y asignaciones de fuerza de los cuarteles y bases navales de apoyo el recurso que utilice puede marcar una gran diferencia en el resultado de la guerra dado que los generales y almirantes también apoyan a sus propios grupos de interés su actuación contra el enemigo también puede causar cambios políticos que persisten incluso después de la guerra mmm estrategia 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 muy bien después de haber asignado sus recursos y emitido órdenes sus generales y almirantes cumplen con sus deberes de la mejor manera posible lo que le permite concentrarse en administrar el frente interno expandir o subsidiar las industrias necesarias para el esfuerzo de la guerra establecer rutas comerciales administrar sus impuestos perdón y negociar con disidentes y radicales que utilizan el caos de la guerra para promover sus propias causas el resultado de la guerra está determinado en gran medida por si puede mantener el ánimo de su población en alto incluso si sus líneas de frente están ganando terreno no ayudará a un pueblo desmoralizado la falta de pan o muebles o café etc tal población puede insistir en que firme un acuerdo de paz lo más rápido y favorablemente posible independiente de cuáles sean sus planes a largo plazo o sea te presionan las poblaciones a hacer la paz cosa que en el victorio 2 no se había como puede imaginar la mecánica de guerra ha pasado por una integración extensa para alcanzar los objetivos de diseño mover pilas de ejércitos de tamaño variable entre provincias pequeñas y hacer que estallen peleas cuando se superponen es una mecánica comprobada que funciona muy bien en muchos juegos de estrategia no solo en los juegos de paddocks pero para victoria 3 no se sintió tan bien el ritmo se sintió fuera en lugar en comparación con el juego de gestión construcción de la sociedad manejar múltiples guerras simultáneas o multidefrentes como una gran potencia global fue un dolor y el elemento de queso táctico queso táctico donde un humano puede usar el engaño para devastar una inteligencia artificial con un ejército superior perjudicó activamente la dinámica de las jugadas diplomáticas donde los ejércitos se comparan mediante estadísticas yo creo que aquí hace un punto bastante válido que en el victoria 2 uno siempre podía poner por ejemplo que se yo una unidad con un general de 7 de defensa o 5 lo que sea obviamente baiteando al enemigo para que vaya a atacarte y uno tiene los refuerzos cierto entonces cuando tienen atacar al enemigo tú tienes los bonuses de 5 de defensa y terreno y que se yo y obviamente después mueve los refuerzos entonces ganas uno en superioridad de neumónica y segundo en superioridad de bonus entonces obviamente con un ejército mucho más pequeño hace que gane la batalla meramente porque uno se la jugó a la inteligencia artificial que puede o no ser válido pero yo creo que era un poco aburrido o más que nada como que ese estaba el incentivo de la guerra para decir ah mira yo siempre voy a ganar la guerra contra la inteligencia artificial así que me da lo mismo la jugada diplomática como que la va y paseaba entonces yo creo que más que nada por eso deben haber cambiado el sistema de guerra que fue bastante bastante controversial en su momento pero yo creo que por lo que vimos en el stream no lo hace tan tan controversial dice aquí por supuesto los nuevos sistemas vienen con nuevos conjuntos de desafíos si te ves obligado a administrar 20 generales y sus órdenes no es menos trabajo que administrar 5 pilas y sus ubicaciones darle al jugador una sensación de presencia y una visión general de sus fuerzas cuando no puedes dar una ubicación precisa para un ejército o una flota es un desafío especialmente cuando se están moviendo hacia o desde algo y sobre todo aunque queremos premiar la previsión y el pensamiento estratégico tener el resultado de una guerra prácticamente terminado en el momento en que alguien comience una jugada contra ti no es nada divertido estamos contentos con la forma en que funciona ahora pero ha requerido mucha experimentación pruebas compromisos y en particular trabajo de la experiencia de usuario y el pulido visual el verdadero enemigo de victoria 3 a menudo se encuentra dentro de sus fronteras la revolución vaya 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 si no logra mantener contenta su población es posible que tenga una revolución o incluso una secesión cultural en sus manos a medida que la población se vuelve más alfabetizada adquiere conciencia de clase y es políticamente activa iniciando o apoyando movimientos para cambiar las leyes de la nación o exigir autonomía estas situaciones se pueden abordar de varias maneras diferentes que van desde el enfoque clásico de pan y circo de garantizar que todo se esté tan materialmente satisfecho que no tengan motivos para quejarse hasta otorgar otras concesiones populares como programas de existencia social o una franquicia electoral algo ampliada hasta la represión de los grupos de interés ruidosos y la represión de los manifestantes con una guardia nacional o una policía secreta manejar tales levantamientos antes de que estallen es importante incluso si tienes un ejército fuerte así que señores nunca hay que olvidar la política interna un sistema que pensamos que habíamos eliminado del parque en el primer intento fue el algoritmo para determinar qué estados se levantarían en ti en caso de una revolución este número se basaría en gran medida en la participación total de la fuerza política de los grupos de interés rebeldes por lo que si el 25% de la fuerza política estuviera en su contra y su país tuviera 8 estados 2 de ellos se rebelarían además tenderían a rebelarse en un grupo por lo que no estarían luchando en varios frentes contra estados individuales sino como una fuerza unificada el estado con la mayor proporción de fuerza política revolucionaria sería seleccionado como el epicentro y los estados vecinos al epicentro probablemente lo sigan eso funcionó bastante bien para grandes países como por ejemplo Francia, Estados Unidos Brasil y Rusia pero por alguna razón cada reforma progresista en Suecia daría como resultado que Gotland una pequeña isla de crianza de ovejas entre Suecia y los estados bálticos se levante en protesta solitaria ¿puedes adivinar por qué? la muy pequeña población de Gotland se compone solo de campesinos políticamente apáticos y de los pocos aristóquetas que posee la tierra por tanto los terratenientes conservadores ocupaban allí la población más dominante relativamente hablando y para garantizar más de un estado rebelde de los cinco los terratenientes necesitarían tener más del 40% de la fuerza política el algoritmo actual es sustancialmente menos elegante pero mucho más matizado produciendo resultados que no requieren lanzar invasiones navales contra pastores enojados con cada reforma social que hagas o sea tenían hartos sistemas que inicialmente tenían bastante sentido pero que no funcionaban dentro del juego entonces tuvieron que hacer cambios para 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 manejar de mejor forma este tipo de errores si quieres este tipo de complicaciones que surgían en el victoria entonces no sé si culparlos tanto a eso pero supongo que que son concesiones que tienen que hacer los mismos desarrolladores dice aquí por supuesto esto es solo rascar la superficie de todos los sistemas y dinámicas que emergen dentro de la simulación del área moderna de victoria 3 ni siquiera me metí en la tecnología la colonización la infraestructura la esclavitud la alfabetización y las calificaciones la promulgación de leyes el crecimiento de la población y inmigración las unificaciones nacionales y todas las centrales de día y vivimientos que sacuden el juego y lo mantienen lleno de acontecimientos a lo largo del siglo o la larga campaña puede mirar hacia atrás en los días desarrollados anteriores para obtener más detalles sobre todo esto o esperar solo 8 semanas para verlo usted mismo 8 semanas no se viene se viene bueno como se mencionó la próxima semana martin regresará para discutir las revisiones que hemos hecho a la mecánica de intereses mañana el equipo se dirigirá a la paradoxcon para ver varios cientos de ustedes jugar el juego por primera vez ayudar a un enorme megajuego de victoria y realizar paneles sobre el juego y su desarrollo regresaremos para continuar puliendo el latón y ajustando las perillas el lunes haciendo que todo esté perfecto para cuando tengas el juego en tus manos el 25 de octubre vaya 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 un largo diario el desarrollador pero a pesar de que tenemos algunas pantallas nuevas ciertas unas capturas nuevas no nos han mostrado absolutamente nada nuevo esto es solamente un resumen de todos los tipos de las cosas yo creo que lo más nuevo son los cambios a las fronteras que lo vimos de un principio así que un 0 así de señores un 0 no le voy a dar no me emocionó nada esto son puras cosas que hemos leído en los cuantos en los otros 56 otros diarios del desarrollador así que o bueno quizá un 1 1 por el cambio de fronteras pero más que eso no se merece o sea fue un diario larguísimo no sé si a usted le habrá gustado mucho yo la verdad no leí nada que me emocionara aparte de que se van a a volver a ¿cómo se llama? a trabajar el tema de los intereses pero aún así no sé si me me gusta mucho así que yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí por ahora señoras y señores en el diario número 57 obviamente si les gustó pueden dejar su like suscribirse a aplicar la campanita para recibir tu última notificaciones un comentario estaría muy pero muy agradecido y más comentarios más que comentarios perdón del diario de desarrollar me gustaría saber ¿qué opinan del stream? no sé si tanto del tema del stream que hice yo si no me refiero al stream que hizo el juego victorias ¿qué les parece el juego? ¿les gusta cómo se ve? qué sé yo los eventos estaban buenos quisiera saber sus opiniones sinceras porque obviamente este juego lo vamos a cubrir de hecho vamos a preordenarlo apenas podamos para poder cubrirlo del primer momento jugar ciertas las campañas que les tenía prometidas que el Tío Skull siempre aquí promete promete y tiene que cumplir así que así que eso quisiera saber sus comentarios al respecto y verlo en el siguiente diario del desarrollar así que la vamos a dejar hasta acá el Tío Skull y como siempre se despide el Tío Skull de la 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 Tío Skull